hola qué tal fans de las microcaps qué tal estáis soy juan sendos terrenos 10 de julio de 2021 de qué tengo que hablar hoy hoy toca hablar de próximas incorporaciones al bm growth porque están 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 a punto de caer dos nuevas incorporaciones ya en julio hemos tenido a endurance motif ya eidf solar bastante bien las dos en endurance motif ya sabéis que estamos y en la cuenta de valores el fondo que hemos creado ya tenemos las acciones de una nueva compañía hace un calor espectacular aquí en madrid de una nueva compañía de esa nueva compañía es llorente y cuenca ya la tenemos si ahora tenemos en la cuenta de valores que ha habido una demanda brutal ha habido un artículo la propia compañía ha comunicado en la ampliación de capital de 10 millones que había una sobredemanda pues que había cinco veces más había pues la demanda de 50 millones realmente para mí es que estudio dos días dos días y medio abierta la ampliación de capital y sinceramente es que yo creo que cortaron y la demanda era muy superior a cuando la cortaron en dos días dejan esa semana y muchas órdenes que ni llegaron a verse dentro del libro de órdenes y yo calculo que por lo menos 100 millones había de demanda en una ampliación de 10 pero está nada más lo importante es la empresa el proyecto como en de unas motifs en en duras motifs estamos en en eidf solar no estamos en mío group que es la otra que puede salir en días durante el mes de julio son las dos que van a salir probablemente mío group y llorente y cuenca pues en mío grupo no estamos en llorente y cuenca así en general los proyectos es que hay muy buenos proyectos hay muy buenos empresarios directivos hay de todo pero lo que estoy viendo lo que está llegando al bm growth en general está bastante bien luego que el día de la incorporación es bastante agradable ver un 50 por ciento de su vida el primer día luego el medio o el largo plazo de la liquidez todos los problemas de las micro caps están ahí pero pero lo importante es la empresa lo importante es las inversiones a medio y largo plazo espero que se entienda lo que digo entonces llorente y cuenca es la que oye nos ha hecho ilusión ver que empezó hace nada el proceso incorporación la ampliación de capital de 10 millones ha cerrado muy rápido y que yo creo teniendo las acciones ya en la cuenta de valores asignadas pues yo creo que ya es un trámite que hará que en el mes de julio veamos a llorente y cuenca cotizar y atentos a la compañía que yo creo que lo va a hacer bien lo va a hacer bien no sé la cotización yo supongo que los primeros días irá bien por la sobredemanda que ha habido en la ampliación de capital pero sinceramente creo que es un proyecto importante una empresa de dentro del sector de la comunicación bueno con una facturación importante que quiere crecer mucho de manera orgánica de manera inorgánica y eso era lo que os quería decir fans de las micro caps que cuantas más mejor cuantas más alternativas tengamos y más empresas donde elegir en el bm growth mejor para todos fuerza y ánimo no queda otra